Y así arrancamos nuestro segmento, el rinconcito del sabor, el segmento favorito de todo el equipo de producción. En esta oportunidad me encuentro bien acompañada del chef Arturo Guerra. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido al programa. Gracias Eva, bienvenida a tú y todo tu hermoso público acá al restaurante Ancora. Bueno, en esta oportunidad tenemos una receta muy especial. Se aproxima, como sabemos, un feriado y vamos a pasarlo en familia. Y sin duda alguna queremos sorprender, tal vez a la visita, a los amigos, con una receta especial. Así que hoy la traemos para ustedes. ¿Qué nos tienes para nosotros el día de hoy? Por favor, cuéntanos. Eva, hoy para ti y tu hermoso público vamos a preparar un delicioso sudado de trambollo. Uy, qué rico. Este pez, por cierto, tiene muchos beneficios. Y hay que comentarlo, Arturo, que tras el corte vamos a ir mencionando uno a uno, pero ahora es momento de conocer todos los ingredientes que ya tenemos en mesa. Bueno Eva, ahora te paso a presentar los ingredientes que lleva nuestro delicioso sudado. Tenemos la cebolla, nuestra cebolla roja arequipeña en gajos, tomate en gajos, le sacamos solo la pepita, la estrella del plato que se entra en el bollo. La estrella del plato, claro que sí. La chicha de jora infaltable en todo sudado. La yuca para acompañar, si no, no sería un sudado norteño. Tenemos nuestras algas, vino blanco, un poco de kion licuado, tenemos culantro, sal, pimienta blanca y el chilcano. El chilcanito, ¿el chilcanito sí puede ser en general de un pescadito cualquiera o necesariamente de lo que usamos del trambollo? A ver Eva, podríamos hacerlo el trambollo, pero también si tenemos ahí huesito de pescado, carcasa de pescado, la hacemos servir con un poquito de apio, un poquito de orégano, poro y tenemos este concentrado. De repente, tal vez alguna duda en general, porque puede ser que tal vez cambie el sabor en algo, pero como tú nos mencionas, en nada. Pero ya nos dio de pasito también la receta para el chilcanito, así que ahora ya con esta receta vamos a dejar que ustedes anoten todo lo que tienen en mesa y en pantalla también. Y nos vamos a un pequeño corte comercial, Arturo, y regresamos ya con la receta para preparar. Atentos. El trambollo es un pez que no solo deleita el paladar con su sabor suave y textura tierna, sino que también ofrece una gran abundancia de beneficios para la salud. Este pez es una fuente excepcional de proteínas magras, esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos. Su bajo contenido en grasa lo convierte en una opción saludable para aquellos que buscan mantener una dieta equilibrada. El trambollo es apreciado en la gastronomía por su versatilidad, ya que se presta a diversas preparaciones culinarias, desde guisos hasta sudados, usando cualquier plato con su sabor único y aporte nutricional. Ahora sí hemos conocido datos interesantes sobre la estrella de este plato, el trambollo, y ahora es momento de poner manos a la obra, Arturo. ¿Con qué vamos a arrancar, por favor? Bueno, Eva, ahora te invito a pasar a la cocina a preparar este delicioso sudado de trambollo. Excelente, entonces vamos. Listo, bueno, vamos a preparar el delicioso sudado. Echamos un poquito de aceite a nuestra sartén. Le vamos a echar la cebolla en gajos. Ahí yo te asisto, por aquí. Cebollita, entonces. Los tomates en gajos. Los salteamos. Me podría pasar el vino blanco, Eva, un favorcito. Igual, lleva un poco de vino blanco. Un poco de guión. Ahí tenemos nuestro trambollo. Ahora lo metemos a nuestra sartén, que sube un poquito. Echamos nuestra chicha de jora, toda la chicha de jora, porque es la que le va a dar la acidez. Bajamos un poquito el fuego. El chilcano. El juguito del chilcano que nos decías, hace un momento de que va a depender mucho del tiempo de cocción del chilcano, ¿no? Si queremos un fumet bien suave, tenue, pero que tenga mucho sabor, lo hacemos servir de 15 a 20 minutos. Ahora le echamos un poquito de la salsa madre. ¿Esa salsa madre en base a qué está hecha? A base del coral de camarones, carcasa de camarones, un poquito de fondo de pescado, pimentón, tomate. Le va a dar un color tenue al color rojizo que queremos de un sudado, ¿no? Claro, la característica principal de un sudado. Exactamente. ¿Qué más? Ahora le vamos a echar un poquito de culantro. Ahí, para que coja un poquito de color también. Exacto. El culantro también es la estrella. Todo pescado va bien con el culantro. Vamos a salpimentar. Y ahí vamos entonces dejando que cocine todo, ¿verdad? Exacto, Beba. Dejamos que se cocine, incorporamos las yuquitas para que se vayan tomando un poquito de cal de temperatura y a su vez nos ayude un poquito a ligar nuestro sudado. Perfecto. Ya huele muy bien. Les cuento aquí que de verdad el aroma es bastante especial. Exquisito. Vamos probando para ver qué falta para rectificar el sabor. Perfecto. Vamos probando entonces. ¿Qué tal va? Vamos bien. Excelente. Nos va a faltar un puntito de acidez. ¿Qué lo podemos dar? Ya sea con chicha de jora o con un poco de vino, ¿no? Ambas cosas pueden funcionar muy bien para la acidez, como mencionas. Exacto. Lo ideal es la chicha de jora, ¿no? No, en todo sudado norteño entra una buena chicha de jora. Para eso se necesita conseguir un buen proveedor de chicha de jora. Ahora, ¿puede ser muy fermentada, no tan fermentada? En cuanto a la chicha de jora, ¿qué nos recomiendas? Lo ideal es que no sea muy fermentada. ¿Por qué? Al ser muy fermentada le va a dar un ligero amargor, digamos como la cerveza, ¿no? Ya. Porque también podríamos echarle cerveza a nuestro sudado. Ah, también. En cambio de... En cambio, si es que no tenemos chicha de jora, podemos echarle cerveza. Una cerveza rubia para no darle mucho amargor y ayudarlo con el vinagre blanco para darle ese punto de acidez clásico del sudado. Excelente. Ahí están los tips de nuestro chef. Y ese sudado ya va quedando. Esperamos unos de 10 a 15 minutos por el tamaño del pescadito. Y si queremos, si nos gusta, con un poquito de picor, ¿no picor? Es el momento de poder agregarle un poquito de ají para darle ese picorcito que deseamos. Si no nos gusta el ají, lo dejamos ahí. Excelente. Muy bien, después de haber estado en la cocina, es momento de emplatar este delicioso sudado de tramboyos. Y la verdad que el aroma está delicioso. Así que cuéntanos, por favor, cuánto tiempo hemos estado allá. Hemos estado unos 15 a 18 minutos por el tamaño del pescado para que pueda cocinarse, ¿no? Y es momento ahora de emplatar. Exacto. Vamos con eso. Ahora comentamos emplatar. Ponemos un poquito de la yuca que le hemos echado, que le ha dado ese espesor que buscábamos. A propósito de ello, yo quiero comentarles a las personas que están en sus casas que este sudado está bastante cremosito, ¿no? Por decir que tiene una consistencia especial. Y eso lo hemos logrado gracias a la yuca, el chilcano también. Exactamente. Gracias a un poco de la yuca que le va a soltar un poco el almidón para darle esa textura media espesita a nuestro chilcano. Y también el mismo chilcano, ¿no? Que tiene un poquito del colágeno, digamos, del pescado. Ese buen colágeno, como tiene que ser. Muy bien. Para, sobre todo, nosotras las mujeres que siempre queremos vernos bellas, el sudado nos cae perfecto. Entonces, muy bien, Arturo. Ya estamos terminando. Qué bien se ve. El color está en su punto también. Exactamente. Y listo, tenemos nuestro sudado de trambollo. Lo acompañamos con arrocito blanco. Ahora sí tenemos en mesa nuestro delicioso sudado de trambollo. La verdad que se ve muy bien. Nos vamos a quedar degustando aquí con el equipo. Arturo, por favor, cuéntanos dónde podemos encontrar la receta original. Bueno, Eva, nos pueden encontrar en Ancora Pescados y Mariscos, aquí en la calle Real 697 Chilca o en nuestras redes sociales, ¿no? Como Ancora Pescados y Mariscos. Buenísimo. Entonces, ustedes tienen que venir a compartir un tiempo en amigos, tal vez con la familia también. Y, sobre todo, degustar también de esta deliciosa cerveza que tenemos en mesa. Cuéntanos, por favor. Exactamente. Contamos con todo pescado y marisco. Todo cevichito va acompañado con una buena cerveza. Y acá en Ancora tenemos cervezas artesanales. Para el deleite de todos ustedes. De productores de todo nuestro Valle del Mandaro y también de nuestra selva central. Así que ahí tenemos una cerveza Dorche de un sabor especial, ¿verdad? Así es. Esta es una cerveza de frutos rojos. También tenemos otra cerveza artesanal que es arequipeña, que es candelaria. Uy, qué buena. Entonces, vamos a venir a compartir un tiempo entre amigos. Y cuéntanos, por favor, si hay alguna promo especial para todo nuestro público de Entre Gente. Para todo el público de Entre Gente puede venir a reclamar su cerveza, su shop de cerveza artesanal. A 10 soles. 10 solcitos entonces. Y disfrutar de un delicioso almuerzo de las manos del experto. Gracias Arturo por habernos acompañado. Gracias a ti Eva y gracias a Entre Gente por la visita. Muy bien, entonces nosotros nos quedamos aquí degustando este delicioso sudado de tramboya. Mientras continuamos con más en el programa.